¿Qué tal? Buenas tardes, soy Juliana Huachizacra, representante del fútbol femenino ecuatoriano, nos encontramos en Universidad Politécnica Salesiana junto a Doménica Ávila. ¿Qué tal Doménica? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias a la página por el apoyo, por estar aquí, y bueno pues me encuentro en el primer entrenamiento de este nuevo trabajo que me han brindado la oportunidad, y muy agradecida con el club por estar aquí dándole la oportunidad a las nuevas niñas que se incorporan en la escuela. El gusto también es para nosotros, para poder conversar un poco contigo. ¿Me gustaría que nos comentas un poquito de tu trayectoria, que sea como deportista? Bueno, como habían puesto en la página, pues estoy aquí en el club desde el dos mil dieciséis, obviamente antes de la Superliga se daba lo que es primera categoría, Serie A, entonces he venido todos los años participando en ello, y pues ahora los cuatro años sucesivos de la Superliga Femenina. Eso en cuanto a lo deportivo, y pues en lo académico estuve a cargo hace una, hace una semana de la categoría sub doce de una academia que se llama San Isidro aquí de Cuenca, y pues ahora me encuentro aquí en el club carneritas. Estoy estudiando y pues ya estoy en el último ciclo de la universidad, de la carrera de entrenamiento deportivo. ¿Qué le llevó a tomar esta decisión de formar parte de la de entrenamiento a las carneritas? Bueno, pues siempre he estado relacionada al deporte, el hecho de ser futbolista, la verdad me me atrajo muchísimo ya el hecho de ser entrenadora, pues comencé a estudiar esta carrera hace tres años, y pues ahora ejerzo la lo que sería la profesión. Estuve trabajando con niños, ya con niñas es muy diferente, pero la metodología en la que me baso es que todo es un proceso, un proceso en el cual todas las personas tienen que tener claro que no se pueden saltar procesos los niños, peor las niñas, entonces hay que seguir esa línea al margen de que algún día lleguen a ser su gran sueño, creo que debe ser un gran futbolista, entonces estamos para darles ese aprendizaje. ¿Y qué tan difícil es tratar con niños, por ejemplo, lograr que tengan una buena disciplina? La verdad es que desde el primer día que llegan, creo que hay que imponer lo que es valores, yo me baso muchísimo en eso, lo que es la responsabilidad, la disciplina, siempre la puntualidad, todo eso creo que son valores que se enseñan desde casa también, pero aquí los perfeccionamos un poco, entonces creo que me baso en eso y es muy muy buena la enseñanza que ellas van obteniendo de esto. ¿Y cuáles son los requisitos para entrar a formar parte del equipo de las carneritas? Ya, bueno, los requisitos son, obviamente pueden acercarse acá a la universidad para darles información o posteriormente escribir a los números que aparecen en las páginas de carneras, de Instagram, de Facebook y ahí obtener, cuando escriben al número de celular, obtener la información de vida, de costos, de uniformes, de inscripción y de mensualidades. ¿Y a partir de los cuántos años podrían inscribirse? Pueden inscribirse de los 7 a los 8 años ya, bueno, puede venir a comenzar, dependiendo la edad, obviamente tenemos lo que son la categoría de 9 a 14 años, después viene lo que es la sub-12, la sub-14 reservas y pues si Dios quiere y la niña está en un buen proceso, llegar a la Superliga, creo que es lo que se obtiene aquí de los procesos. Bien, en estos momentos, ¿en qué rango de edades están entrenándola? Ya, ahorita están en un rango de 8 a 12 años, 8 a 13 años conmigo, y de ahí las más pequeñitas están con la profe Graciela, que le pueden ver atrás, ellas son las más pequeñitas, tienen entre 6 a 9 años, por ahí. También nos gustaría saber cuáles son los horarios de entrenamiento. Ya, todos los lunes, miércoles y viernes de 4 y media a 6 de la tarde, de ahí los fines de semana ahorita se encuentran las niñas en campeonato, que es la Copa Fútbolazo de aquí de Cuenca, en el Cuartel Dávalos, y pues la Copa Baby Fútbol, que se encuentran participando. ¿Y cómo le ves el entrenamiento? ¿Va prosperando día a día o es un poquito difícil con los niños, los entrenamientos? Bueno, desde hoy estoy aquí uniéndome al proyecto de carneritas, como le mencioné, trabajaba anteriormente en otra escuela, pero la verdad es que a mí me gustan mucho los niños, me gusta mucho la pedagogía, la metodología que se debe usar con ellos, que no es solo de hacerles jugar y ya, simplemente es de, como mencioné anteriormente, un proceso de juegos, algo dinámico, que ellos vayan perfeccionando las características que vienen teniendo, porque recién son niños y tienen que acoplarse, entonces creo que es muy bonita la carrera, el oficio de ser entrenadora, entonces estoy muy contenta con eso. ¿Y cómo han sido sus experiencias en otras instituciones como entrenadora? Han sido muy buenas, la verdad, creo que tener el apoyo de los padres de familia, creo que es muy importante que apoyen a sus hijas, que entiendan que no es simplemente de decir, párate ahí, juega, sino que entiendan que el estar en banca, que el no jugar un partido, que el perder, que el ganar, no es lo importante, sino lo importante es competir y ir ganando poco a poco esa experiencia. ¿Y cuáles han sido una de sus mejores experiencias en esto del entrenamiento? Bueno, tuve un campeonato en el que quedamos en el tercer lugar con la anterior academia que yo trabajaba y pues creo que eso me va poco a poco haciendo saber que puedo llegar a más a un primer lugar en cualquier campeonato, ya sea de aquí o de fuera de la ciudad, entonces creo que eso, cuando un niño ve una medalla, ve un trofeo, se motiva, se incentiva, entonces lo importante no es ganar cosas materiales, pero sí es la felicidad que le da al niño o niña ver esos triunfos. Exactamente, desde niños motivarlos, incentivarlos después que lleguen a grandes triunfos. Usted ahora está centrado únicamente en ser entrenadora, ¿cuáles son sus aspiraciones a futuro? Bueno, ahorita que me encuentro con las niñas, la verdad, como mencioné, tenemos aquí en el club lo que es procesos, ¿no? Sub 12, sub 14, sub 16, reservas y categoría de primera. Aparte, participamos en campeonatos locales de la ciudad, que nos hemos quedado muy bien, primeros puestos, etcétera. Entonces, creo que esa es el, el, la misión o la visión que se tiene con las niñas, que poco a poco vayan resaltando, subiendo de nivel, subiendo de sus, para que poco a poco vayan ellas también participando en los campeonatos que hay dentro y fuera de la ciudad. Sí, es decir, verlas ya en el equipo, equipo grande, de primera, ex alto, en el club Las Carneras. Hablando del club Las Carneras, ¿cómo, cómo ve el equipo para este año? Bueno, la verdad que estamos en eso, próximamente tendremos una reunión, nos han de ir llamando, entonces no sabría decirle la verdad cuándo empezaríamos los entrenamientos y ese tipo de cosas, pero está en veremos y pues este año igual de mi parte seguiré jugando y y nada, dedicándome a lo lo bello que es del fútbol. El fútbol, también como entrenamiento, también muy bueno. ¿Qué les dirías a esas personas para que se motiven y quizá lleguen aquí a formar parte del club? Las carneritas, no que nada, las niñas. Bueno, creo que el llamado está abierto para todos, como mencioné en las páginas está la información, en los números de teléfono pueden contactarnos y pues estaremos aquí para para abrirles las puertas de esta gran gran familia que es carneras un día, carneras toda la vida como nos dice el profe Edison, entonces que vengan, que se prueben, no estamos en la obligación de de que alguien venga por presión, sino porque le gusta y porque algún rato quiera cumplir un sueño. Sí, esa es la invitación para todos los niños también, las niñas, perdón, de seis años en adelante que vengan a formar parte de carneritas, la invitación es abierta, te agradecemos mucho, Doménica, por este pequeño conversatorio y es invitación para todos los, las niñas que vengan a formar parte de carneritas, muchas gracias por este. Muchas gracias a todos y muchas gracias a la página de fútbol femenino que siempre están pendientes de nosotros como fútbol femenino ecuatoriano.